... Una de la tarde con 57 minutos, estamos a instantes de que sean las 2 de la tarde. A continuación vamos a presentarles en diferido la mesa de trabajo convocada por el presidente de la Comisión de Defensa Nacional Orden Interno, Desarrollo Automativo, Lucha contra las Drogas, el congresista Jorge del Castillo sobre ciberdefensa o ciberseguridad en el Perú. Esto se llevó a cabo en la sala Francisco Boloñez y acá en el Palacio Legislativo. Veamos. Acá vemos una comparación de vulnerabilidades y amenazas. Los ataques que se sufrieron durante el 2018, el 73% fueron de agentes externos, el 28% de agentes internos. Ese es un número de ataques. Los más peligrosos son los internos porque conocen las vulnerabilidades. En el caso de Procedencia, el 50% fueron de grupos criminales organizados y el 12% de Estado-Nación, buscando infiltrarse. Siguiente. Este es el concepto de ciberseguridad y ciberdefensa, o de seguridad digital y ciberdefensa, que es uno de los temas que nos trae. La condición de ciberseguridad debe ser el conjunto de acciones que nos permiten tener nuestra información disponible, confidencial e íntegra al alcance de nosotros cuando nosotros querramos. Estamos hablando tanto de información como de servicios que el Estado pueda dar del ciudadano. Cuando esto se quiebra, deben entrar una serie de conjuntos de acciones. Primero, las propias del propietario de esta red, sea privado o sea público. Después, la seguridad pública que debe entrar a defender y cuando esto sobrepase esos Estados y entremos en un nivel de emergencia, las Fuerzas Armadas deben entrar con su conjunto de acciones militares para defender y recuperar ese Estado de ciberseguridad. Siguiente. Si podemos comparar solamente en un siglo, el impacto de un arma de 1918-19 no tiene punto de comparación con lo que se puede hacer con un clico india. Siguiente. Estos son los tres tipos de operaciones que se realizan desde el punto de vista de ciberdefensa. La primera es defensa. Las Fuerzas Armadas tienen como misión realizar, conducir operaciones de defensa para asegurar el empleo del ciberespacio por sus fuerzas propias. Tienen la capacidad o deben tener la capacidad de explotar o explorar el ciberespacio en la búsqueda de amenazas que estén buscando impedir el empleo del ciberespacio. En este caso, cuando el Estado lo demande, también para defender la infraestructura crítica informática del Estado. Y necesitan realizar o conducir operaciones de respuesta para contraatacar cuando nosotros seamos vulnerados o cuando el Estado lo disponga. Siguiente. Siguiente. La normatividad que hasta el momento tenemos. La política de seguridad y defensa nacional ya tiene en el objetivo 1, lidiamiento 7, la definición de proteger los activos críticos nacionales de amenazas, inclusive los sistemas informáticos, que puedan ser amenazados del ciberespacio y que atenten contra la seguridad y la defensa nacional. Ese es nuestro principal punto de partida. La siguiente ley que vincula al ciberespacio es la Ley del Fortalecimiento, el Decreto Legislativo del Fortalecimiento del Sistema de Inteligencia, donde define la seguridad digital como un estado de confianza en el entorno digital que resulta en la gestión y aplicación de una serie de conjuntos de medidas proactivas y reactivas que puedan tenerse contra riesgos que afecten a la seguridad de las personas, propiedad económica, etc. La tercera norma es el Decreto Legislativo 14.12 del Gobierno Digital, donde, para el punto de vista de ciberdefensa, se define en el artículo 32, literal A, que defensa el Ministerio de Defensa en el marco de sus funciones y competencias dirige, supervisa y evalúa las normas en materia de ciberdefensa. Siguiente, por favor. Dentro del sector defensa tenemos estas dos acciones y objetivos dentro del Plan Estratégico Sectorial Multianual y dentro del Plan Estratégico Institucional que nos dan el marco para poder adquirir estas capacidades y conducirlas cuando sea dispuesto. Siguiente. Adicionalmente, hay un comité multisectorial que está liderado por la Secretaría de Gobierno Digital donde ya se han planteado seis objetivos nacionales con respecto al tema de ciberseguridad o seguridad digital. El primer objetivo, versa sobre la estructura de la gobernanza del país en seguridad digital. El segundo objetivo, fortalece las capacidades nacionales con respecto al mantenimiento de la soberanía en el ámbito digital y a la seguridad de los activos críticos nacionales. Tercero, promueve la educación, la sensibilización y la concientización del riesgo que hay en este ámbito. Cuarto, busca establecer alianzas nacionales e internacionales tanto entre entidades públicas y privadas para poder hacer frente o mantener un ambiente de seguridad digital. Quinto, se promueve la investigación, innovación, desarrollo e industria nacional en este ámbito para mantener la independencia tecnológica al respecto. Y por último, prevenir y sancionar la comisión de ilícitos en el entorno digital que es uno de nuestros grandes problemas porque a pesar de que tenemos normatividad interna todavía no estamos vinculados, como usted dijo, a través del convenio de Budapest nos falta para el tema de sanción internacional. Siguiente, por favor. ¿Qué cosas tenemos pendientes desde este punto de vista? Primero, la definición de capacidades de ciberdefensa que no existen. Eso es lo que les he comentado, es lo que individualmente las instituciones bajo el sector defensa estamos trabajando. No tenemos las definiciones de ciberdefensa, de las operaciones de ciberdefensa. El Ministerio de Defensa debería ser facultado para el empleo de estas capacidades, especialmente de defensa y de explotación en el ciberespacio. Normar las operaciones de respuesta, que son las de ataque, exclusivamente en legítima defensa o con orden del Jefe de Estado. Y normar la ciberdefensa de los activos críticos nacionales por las Fuerzas Armadas cuando las circunstancias excedan la capacidad de seguridad de cada uno, de los propietarios de cada uno de ellas. Siguiente, por favor. Como consideraciones finales, tenemos que estar pendiente una definición de una estructura nacional respecto a la seguridad digital. ¿Quién es el líder? Hasta el momento, la única norma da a la Secretaría de Gobierno Digital y no está mal que ellos mantengan el liderazgo, pero ¿quiénes están subordinados a ellos funcionalmente o qué herramientas tienen? Tenemos todavía que seguir trabajando en este aspecto. La adhesión al convenio de Budapest sobre la ciberdelincuencia es algo muy importante, sobre todo a puertas de los Juegos Panamericanos para poder hacer la persecución internacional. Considerar la protección de los activos informáticos, activos críticos nacionales. Es difícil defender un activo crítico nacional cuando hablamos, por ejemplo, de un proveedor de electricidad. Ni la Fuerza Aérea, ni el Ejército, ni la Marina pueden ir de frente y decirles que nosotros los vamos a proteger y necesitamos entrar a sus redes. Primero hay que crear un estado de confianza con estas entidades donde entiendan que nosotros vamos a estar solamente cuando sus sistemas de seguridad sean sobrepasados y por alguna condición especial como un estado de emergencia, alguna declaratoria de emergencia. Pero no podemos hacerlo de la noche a la mañana tampoco porque implica conocer cómo es la red de ellos para poder estar listos a defenderla. Y conforme pase el tiempo, hasta ahora tengo entendido que las definiciones, como dice el último punto, las definiciones de activos críticos nacionales está a cargo de la DINI. La DINI está trabajando en ello. Hasta hace un par de semanas que tuve una reunión con ellos, tenían 26 activos críticos nacionales definidos. Ya tenemos 29, me dice el coronel del Taipa. Tenemos, no solamente son esos 29, tenemos que ver cuáles de esos 29 son informáticos. Y no van a ser estáticos en el tiempo porque dentro de dos años o dentro de un año, alguno de esos que no era informático ahora sí va a ser informático. Y necesitamos establecer estos vínculos, estas relaciones claras con esas entidades. Siguiente, por favor. Eso sería todo lo que la Marina trae para exponer de acuerdo a lo que había solicitado el señor Congresista. Muchas gracias, Adelante. ¿Quién seguía? A fuerza aérea, entonces, sí, no lo posee yo. Adelante, por favor. Buenos días, señores, presentes en esta reunión. Señor Congresista, nosotros hemos traído una presentación que va a ser expuesta por el comandante Rivas. Solamente voy a brindar una breve introducción. La Fuerza Aérea actualmente viene desarrollando operaciones en el ciberespacio, como lo va a poder apreciar usted en la exposición. Solamente hemos traído nosotros cómo es que la Fuerza Aérea desarrolla esta capacidad. Yo, como comandante del control a la especial, tengo la función de trabajar en el dominio de la información, de desarrollar esta capacidad en la Fuerza Aérea. Entonces, por eso es que yo he venido, porque el responsable en la Fuerza Aérea es el comando del control a la espacial. Entonces, le voy a dejar con ustedes al comandante Rivas, que es el que más ha trabajado en esta área. Gracias, Miguel. Buenos días, señor Comandante Rivas. Voy a dar una... Gracias a la intervención del señor Almirante Maes por el tema de la literatura de introducción de lo que es ciberseguridad, ciberdefensa, voy a ser muy específico en la situación actual de las operaciones en el ciberespacio de la Fuerza Aérea. Tenemos un pequeño sumario. Voy a hablar sobre la situación actual de la normatividad, de las capacidades que cuenta y unas conclusiones finales. Como todos sabemos, esto ya es un... como es un nuevo dominio, el ciberespacio, se considera dentro de un... como un dominio nuevo de la guerra. Vemos ahí, en esa gráfica muy... muy didáctica, donde se engloba dentro de parte de un país esta capacidad para una capacidad militar de defensa. Asimismo, podemos ver acá que los ataques, a diferencia de los dominios tradicionales, son diarios, constantes, a cada momento, día y noche. Se ven que se atacan infraestructuras de tecnología de información con las finalidades diversas para poder irrumpir, para poder afectar el ciclo de decisión de una organización. Podemos ver acá la evolución del real campo de batalla, antiguamente un campo tradicional, y ahora tenemos enfocado en el ataque de TI a las temas de megaciudades. Estados Unidos está ordenando este tema para el tema de la literatura doctrinaria referente a operaciones en megaciudades, donde resalta la importancia de las operaciones en el ciberespacio. Asimismo, la Fuerza Aérea, señor Congresista, tiene el 2013 con su reglamento, que fue expedido en el 2014, con la 017, donde da facultades por ley a la Dirección de Telemática, Servicio Informática y Servicio de Comunicaciones, donde en su artículo 89, le decreta a la Dirección de Telemática la facultad de planear, organizar, supervisar y controlar las operaciones para provenir de detrás de identificar y retrozar las amenazas provenientes del ciberespacio. Asimismo, sus centros técnicos, tanto el Servicio Informático como el Cienso de Comunicaciones, también incorporan la literatura sobre el ciberespacio. Como podemos ver y apreciar acá, desde el 2013, la Fuerza Aérea viene viendo temas en la ley y temas doctrinarios como capacidades dentro de sus operaciones. Asimismo, la Fuerza Aérea cuenta de 2013 con una doctrina operacional, la doctrina operacional de operaciones en el ciberespacio, donde también faculta y dice que el comando de la FAP en el ciberespacio recae en la IT. Tenemos que hablar acá que es un dominio nuevo, donde se está, se inicializa en el año 2013 el tema de estas operaciones y recae sobre la Dirección de Telemática por ser un tema porque son inherentes a sus funciones. Nosotros vemos diariamente la defensa, la defensa de nuestra estructura etanología de la información. Dentro de nuestra doctrina básica, nuestra doctrina básica establece las capacidades fundamentales de la Fuerza Aérea. Estas capacidades fundamentales son las habilidades que tiene la Fuerza Aérea para cumplir con su misión. Y una de ellas viene a ser el dominio del ambiente de la información. ¿Qué es más? Confluye, por favor, la siguiente. En tres pilares importantes. Una parte de infraestructura, ¿no? Que es un pilar de infraestructura por el cual se soporta todo el procesamiento de la información. y que son puntos importantes a conocer porque nos permiten a nosotros tener una visión de qué cosa vamos a proteger y defender? Si se atacan estas infraestructuras, tanto la física como el proceso del ciclo de procesamiento de información, va a afectar la toma de decisiones o va a afectar el ciclo de decisiones del comandante. Que eso, amuladamente, para todas las organizaciones es lo mismo. Asimismo, el comando de control espacial es el encargado de velar por el cumplimiento o por el desarrollo del dominio del ambiente de la información en la Fuerza Aérea. La siguiente. Asimismo, la Fuerza Aérea establece dentro de su mapa de procesos de acuerdo y en correlación a la ley de modernización del Estado, señor congresista, el empleo del poder espacial y ciberespacial para el cumplimiento de su misión. Como podemos apreciar acá, en la estructura de la doctrina básica de la Fuerza Aérea consideramos operaciones en el ciberespacio. Tiene la doctrina operaciones en el ciberespacio ofensivos, ¿no? Que es defensivos y lo que es muy importante para nosotros es la operación de la infraestructura y tecnología de información que viene a ser el cuidado y la protección y el desarrollo de nuestro ciberespacio. Como podemos apreciar ahí es el árbol doctrinario operacional de la Fuerza Aérea que establece ya en el 2013 operaciones en el ciberespacio. Acá podemos ver dos fuerzas en oposición. Una fuerza que tiene ese dominio del ambiente de la información constituido por el ambiente físico, el ambiente de información y el ambiente de cognitivo que es el que toma las decisiones. Protegido por una barrera defensiva en la cual se enfrenta a otro que no la tiene y logra una superioridad de información como podemos apreciar ahí. Dentro del concepto de nuestra doctrina operacional en el ciberespacio establecemos que es el ciberespacio. El ciberespacio en resumen es el conjunto de infraestructuras de tecnología de información a través de centros de comunicaciones, infraestructuras de red, etcétera, que son interdependientes, interdependientes unas con otras asimismo incluyen la internet y otros procesos que se ven también aquí en este caso. La siguiente, por favor. Gráficamente y didácticamente puedo yo hacer un ejemplo. Este es el ciberespacio de la force area. El conjunto de infraestructuras de tecnología de información que se encuentran en red. Que se encuentran en red con una finalidad de lograr el correcto procesamiento, distribución y almacenamiento de nuestra información para lograr una superioridad de información y una correcta toma de decisiones. Esto es nuestro ciberespacio. Voy a pasar rápidamente a las capacidades que venimos trabajando del año 2005 hasta el 2018 tanto en recursos humanos tanto en las capacidades ofensivas y tanto en las capacidades defensivas. La fuerza aérea ha venido de 2005 a 2018 impulsando la ecuación y entrenamiento de nuestro personal en países del extranjero y localmente también a través de proyectos offsets que hemos salido. Nosotros tenemos actualmente una estructura de la fuerza constituida ahorita por el centro de operaciones en el ciberespacio el cual tiene como parte de su estructura de la fuerza un proyecto de inversión para el monitoreo de visibilidad de todas las redes de la fuerza aérea en forma día a día y asimismo tiene un grupo de respuesta de incidentes que ya es una realidad y que se encuentra operando en la base de las palmas. Acá tenemos señor congresista un proyecto de inversión que se trabajó del año 2013 y que se encuentra ahorita ya inscrito en el banco de inversión y listo para ser ejecutado el presente año. ¿Qué beneficios tiene? Es muy importante resaltar señor congresista porque el proyecto de inversión se ha abocado a un beneficio social para el país. En este caso nosotros tenemos un centro de datos y tenemos una sala de monitoreo SOC por favor la siguiente en cumplimiento a un proyecto de inversión que es el mejoramiento y ampliación de los servicios de tecnología de información de la fuerza aérea. Pero los componentes que dan ese beneficio social como parte de un proyecto de inversión es que a la mano derecha podemos apreciar que cuenta con una sala SOC ¿no? Con un motor de correlación de eventos de nuestra red de institución pero que es escalable a cualquier entidad del Estado. Tiene esa capacidad de escalar a cualquier entidad del Estado que requiera poder poder monitorear la visibilidad de las amenazas en la red. Asimismo a la mano izquierda tenemos un centro de datos que va a ser construido sobre estándares internacionales como la norma PIA 942 para el tema de alojar los servicios de tecnología de información de la fuerza aérea de acuerdo a estándares internacionales. Y la otra línea señor congresista puede albergar a cualquier institución del Estado para poder ofrecer un servicio de colocación o un servicio de disaster recovery como podría ser el Ministerio de Economía y Finanzas al BCR y sobre todo poder darle un monitoreo de su ciberseguridad. ¿no? Esto como parte de la planificación que ha tenido la fuerza aérea durante años en base a nuestro plan estratégico nuestro plan Quiñones y que viene a la fecha siendo una realidad porque el alto mando de la fuerza aérea ha visto la necesidad y la prioridad institucional para poder sacar adelante este proyecto porque vemos que tiene beneficio social para el país. Sabemos que la fuerza aérea no es la única que va a ser afrento de esto. Tiene que integrarse una comunidad de ciber con la finalidad de poder compartir ideas por compartir una, como le llaman en el mundo el tema a base de datos de amenazas globales y así crear conocimiento y crear esa sabiduría para poder afrontar esas amenazas en un futuro. Adelante, por favor. Así mismo, señor congresista, la fuerza aérea gracias a un proyecto OPSET que tuvimos en el 2017 cuenta con un centro de operaciones que está en el espacio que está en las palmas y que se encuentra dedicado a la formación de especialistas en ciberseguridad para poder en diversos perfiles en diversas áreas poder dar un soporte tanto para el tema de autorías como también el tema de pruebas de penetración a las redes de cualquier institución. Estamos avanzando en esa capacidad sabemos que este es un dominio nuevo sabemos que nos falta mucho para avanzar pero estamos en esa línea señor congresista. Eso es lo que en resumen tenía. La siguiente, por favor. Finalmente como gráficamente puedo demostrar acá nosotros tenemos una prioridad en base a los proyectos de inversión que vienen más adelante el tema de integrar las infraestructuras de tecnología de información de la Fuerza Aérea que son parte y que es la capa de nuestro ciberespacio. Si nosotros logramos en un futuro porque estamos en esa línea de desarrollo y línea de planificación de acuerdo a nuestro plan estratégico vamos a poder la siguiente, por favor a poder vigilar y controlar nuestro ciberespacio en cada momento y podemos ofrecer esa capacidad en un futuro a otros sectores de acuerdo a la demanda. Muchas gracias. Gracias, comandante. Muy bien. Entonces nos toca el ejército del general Ernesto Castillo Falma, por favor. Con un primer video, por favor. Hay un video del comando y ciberdefensa. El ejército de la Fuerza Aérea de la Fuerza Aérea Parque de la Fuerza Aérea que está hacibolto. ¡Tú! 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 ¡Fue! La niña, aprendí a querer Hay la tierra hermosa y que me grita ser Y aprendí la historia de mi creación, cristiana de gloria, que fue nuestro corazón, cristiana de gloria, que fue nuestro corazón, y aprendí, aprendí, aprendí. Y aprendí, 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 aprendí. Y aprendí, aprendí, aprendí. Y aprendí, 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 aprendí. Y aprendí, aprendí, aprendí. Y aprendí, aprendí. Y aprendí, 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 aprendí. Y un expositor dijo, doctor Castillo, que Estados Unidos, en 2017, su impacto económico de los ataques y apretes había sido de 6.000 billones de dólares. Cada ataque está entre 50.000 dólares. Cada ataque está entre 50.000 a 250.000 dólares y atacan particularmente las pequeñas y medianas empresas, porque no tienen las capacidades de las grandes. Entonces, en la medida, doctor Castillo, en la medida, doctor Castillo, que el Perú entra al gobierno digital o al Ingover, esto va a crecer de maneras potenciales. Y si desde hoy en día no tenemos el parado legal que corresponde, las fuerzas del orden, tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas, no van a tener la capacidad de responder a esta amenaza. Acá he puesto un concepto que justo con Daniel siempre conversamos, acá en Argentina, en Cádiz, en 2013, hubo una discusión, y se llegó a estos conceptos, la seguridad, la ciberseguridad, la seguridad digital, es un poco de carácter preventiva, y la ciberseguridad es una capacidad. Siguiente, por favor. Básicamente, la seguridad digital son prácticas, requerimientos mínimos, ISO 27.000, riesgos amenazas que cualquier entidad que se considere seria debe tener, si tiene una plataforma informática. Sin embargo, la ciberseguridad es una capacidad, una capacidad que hay entre las fuerzas del orden, tanto la Policía Nacional para el cibercrimen, y tanto las fuerzas armadas para la ciberguerra, o los ataques que puedan atentar contra la seguridad nacional. Siguiente. Estos son cinco escenarios que existen hoy en día de la guerra cibernética. Es cierto que hoy en día hay una guerra fría entre Rusia, Estados Unidos y China. El año pasado, en mayo, un juez americano denunció a cinco oficiales chinos por el espionaje cibernético. De igual manera, ya existe guerra entre los estados, lo dijo el almirante Arnaez, Stupnex, el primer virus que atacó la parte física. La ciberseguridad, quien no ha sido objeto de un phishing. El anónimo subjativismo, también las imágenes de la cuesta del comandante Arnaez, quizás el que lo dijo el presidente de Estados Unidos, sobre el FDI y también el ciberterrorismo. Siguiente. Este fue el primer ataque, que son imágenes reales a un estado, que fue en Estonia. Las grandes potencias se preparan para la guerra en Internet. Los servicios secretos reclutan piratas informáticos. Los denominados hackers, estarán en la avanzadilla de los ciberconflictos. Los pequeños genios del software, han comenzado a pelearse en el gran juego de la geopolítica mundial. La primera escaramuza de esta nueva guerra, tuvo lugar en abril de 2007, en Estonia. Fue el primer ataque cibernético de envergadura contra un estado. Este ataque reveló una nueva forma de hacer la guerra. La identificación de quienes llevaron a cabo el ataque y la naturaleza de los medios empleados, han cambiado la imagen de los conflictos del futuro. Fue muy confuso en los días precedentes, porque no entendíamos qué estaba pasando. El primero de mayo de 2007, día de la fiesta nacional rusa, los piratas pasan al ataque. Primero sustituyen los portales de las páginas oficiales, por imágenes insultantes para el primer ministro. El tráfico en Internet se dispara buscamente, hasta saturar los servidores. Las horas siguientes, la población rusófona sale a las calles de la capital. Los estonios sienten que su gobierno pierde poco a poco el control de la situación. No había información, las pantallas se quedaron en negro. Cuando intenté averiguar qué pasaba, descubrí que no solo las agencias de noticias, sino también los grandes bancos comerciales habían sido atacados. Y eso, por supuesto, en un país pequeño como el nuestro, donde solo tenemos dos bancos grandes, ver que todos los servicios en línea estaban interrumpidos, supuso una gran preocupación. Jack Abixó acababa de ser nombrado ministro de defensa, cuando el ataque cibernético estaba a punto de degenerar en revuelta. Los estonios, de origen ruso, invaden el centro de la capital, mientras los sistemas informáticos se bloquean. La distribución de la gasolina y del pan se interrumpe. La anarquía se propaga por el país. Los estonios se preparan para ver las columnas de carros enviados por Moscú, entrando en las ciudades. Sin ordenador, el Estado deja de funcionar. Siguiente, por favor.